Bueno, Wendy, qué alegría conversar contigo por primera vez como capitana de un equipo, ¿no? La nueva regulación de la Defa IEB abrió las puertas. Cuéntame, ¿cómo fue este, digamos, este pedido que hizo Rebasa para ti? Bueno, yo en Rebasa llevo varios años y las temporadas que he estado he sido capitana porque he sido jugadora, pero el año pasado, como me pusieron el puesto de libero, no pude ser capitana y ahora de verdad estoy muy emocionada de que ahora de verdad puedan las liberos ser capitanas para poder ayudar a nuestro equipo, ¿no? Y nada, siempre de la mejor manera poder ayudar a mis compañeras, ¿no? Era un poco contradictorio esto de que la libero no pueda ser capitana porque el argumento que usaban era que la libero no estaba todo el tiempo en el campo, pero la libero está más tiempo en el campo que la central muchas veces. Claro, sí, es verdad porque supuestamente siempre la información que manejaban era que como una jugadora no está permanentemente todo el tiempo en el campo no podía ser, ¿no? Pero creo que es igual que la central, hay muchos equipos que eligen a sus centrales como capitanas y las centrales también salen y entran por las liberos, así que creo que esta información no era tan adecuada para que lo usen, ¿no? Entrando ya un poco al torneo, ¿cómo ha venido esta preparación de Rebasa? ¿Les fue bastante bien, creo, en la Copa Chírculo porque les sirvió para mover un poco el equipo y se van a encontrar con Géminis, que dicho sea de paso en la Copa Chírculo les ganó? Sí, la verdad que ahorita nuestra preparación ha sido muy fuerte y muy dura, creo que muchas de nosotros venimos demostrando y subiendo nuestro gran nivel que tenemos, nos toca disputar contra Géminis, que en Copa Chírculo, si bien lo dices, perdimos, pero creo que tampoco estábamos completas, nos faltaba Maricarme y la otra extranjera para poder tener al equipo completo, pero creo que en esa Copa hicimos un buen papel también, ¿no? ¿A qué está apuntando Rebasa en esta primera ronda? Porque realmente es muy corto, los cuatro primeros son los únicos que van a tener chance para pelear el título. Sí, la verdad estamos como que un poco tristes porque no tenemos la oportunidad de jugar las dos rondas como siempre se ha hecho, pero Rebasa está ahorita para escalar y estar en el mejor puesto posible, si es posible, del primero al cuarto para poder pelear el título, ¿no? Porque nuestro trabajo está siendo muy fuerte y creo que nos merecemos tener ese puesto, ¿no? Muchas gracias, Wendy, y toda la suerte. Gracias.